Hola amiguitos y amiguitas, soy Marita de Jardín trayéndole un nuevo video de esquejes para que vean las bellas plantas que los esquejes van produciendo primero ponemos unos simples esquejes pero después vamos a obtener bellas plantas plantas también que son esculturales y toman bellas formas según las vamos trabajando y según vamos poniendo el esqueje después que nos enraícen en este caso yo lo puse en una vasija que fuera larga, es decir que fuera profunda y que fuera estrecha, no tan ancha para lograr que creciera para abajo es decir que todas las raíces que fuera dando fueran creciendo hacia abajo y eso es lo que hemos obtenido, ya esta es la segunda vez que yo subo esta planta en este caso le han crecido bastante las raíces toda la parte más blanca es la parte que estaba bajo tierra y podemos ver todo lo que ellas crecieron a mi me gusta mucho trabajar las raíces que sean así, que sean largas y después ponerlas, tu sabes, para que se vean esculturales en este caso yo las estoy amarrando en una cañita de bambú de las madridas esas de bambú y ahí la amarro y ahora le voy a poner el poliespuma para separar unas raíces que tiene que están muy pegadas pero al mismo tiempo nos va a servir como un apoyo y después le vamos a poner tierra para fijar la planta esta planta va a quedar muy bella y según la vayamos trabajando que la sigamos sacando y porque ahora cuando nosotros la sacamos, ellas tienen una cosa que ponerle tierra nueva y trabaja sus raíces, ellas engrosan bastante en 6, 7 meses está la planta el doble de lo que estamos mirando aquí en este caso la planta no es de tan lento crecimiento así que va a estar creciendo rápido así que y ella es de las flores triples rosadita bebé bien bonita que atrás hay un injerto que hice y es la misma flor que se va a ver aquí en el video la traje para eso mismo para que vieran el color lo bonita que se va a ver esa planta cuando esté floreando y según ella vaya creciendo que la copa vaya creciendo pues esa copa yo la podré no hace mucho y se injerto con ella y aparte se le han caído todas las hojas por el problema de ahora de la humedad hay una humedad muy grande, hay mucha lluvia y eso pasa y hay muchísimo calor el calor te quema también, te quema, se pudren los botones y imagínate la humedad y la lluvia agregada es muy pocas flores podemos ver ahora hasta que no pase ahora ya va después de mediados de septiembre ya empieza que cuando empiecen las temperaturas a bajar entonces las plantas las vamos a ver ya con flores y saliendo sus nuevas hojas y todo eso es lo bueno que tienen estas plantas que ellas pierden las hojas por hongo o porque se ponen amarillo por el calor pero después ellas rápido vuelven a dar sus hojas siempre y cuando la planta esté bien alimentada eso es muy importante y la planta te va a producir hojas rápido y también su floración las que son de florear, porque hay unas que florean mucho, mucho pero hay otras que no, eso depende también de la genética de cada planta en este video también les voy a estar mostrando al final una planta que es de semilla aquí es decir, yo la injerté porque se me pudrió la plantita pequeña pero para que vean que color más bonito digo lo que es la planta, nació aquí y vean que diferente al final del video se los muestra aquí lo que estoy haciendo es cortándole las raíces para todas esas raíces pequeñas que ya no le aportan nada a la planta y así vamos limpiando todo lo que es el caude y nos va a quedar más bonito, nos va a quedar ya la planta bien y mientras más pequeña le cortemos las raíces no le hacemos casi ni marca ni nada y ella va a empezar a engrosar y ya va a estar así con esa forma bonita le voy a estar quitando esa raíz que sí está más gorda pero realmente no aporta nada, es muy corta y miren que forma más bonita tomada esa planta así que eso es para todos aquellos que les gusta lo que es la rosa del desierto para que enraicen sus gajos pero que las vayan trabajando porque así van a estar mirando las formas que van tomando y así las pueden ir limpiando, los van subiendo y así les van engrosando y van cogiendo bellas formas que ustedes pueden ir guiando y así es algo y aparte que nos entretenemos nos quite el estrés cuando tenemos así cualquier tipo de angustia venimos y limpiamos nuestra planta le quitamos las raíces inclusive yo se las estoy quitando ya se lo he dicho en otro video no tienen que hacerlo ahora mismo pueden nada más que plantarle cuando la planta se fije un mes más o menos vienen y le quitan todas esas raíces y es perfecto si no quieren hacerlo en este momento yo en este momento lo estoy haciendo porque yo la voy a dejar aquí una semana aquí para que no no se vayan a mojar y le voy a estar poniendo después al final cúrcuma a lo que es la planta para secar todos esos cortes que estoy haciendo pero no se pueden mojar si se van a mojar tienen que entonces ponerle cola para que no le vaya a entrar pudrición siempre limpiar bien las herramientas es importante para no se nos vaya a contaminar la planta con ningún virus ni coja hongo ni nada de esas cosas esa flor que está ahí triple rosadita bebé esa es la flor de esta planta ella da mucha floración así que se va a ver muy bella y ahora imagínense cuando engorde esa forma que tiene así para arriba va a estar bien preciosa y aquí le voy a estar mostrando otros esquejes también ya que fueron esquejes porque ya no son esquejes ahora son rosas de desde cierto ahora son ya plantas las plantas esta planta también ya esa copa es porque yo se la he ido trabajando yo la he ido cortando lo que es la rama y ella ha ido ramificando eso es muy importante eso se hace para que la planta vaya cogiendo esas formas bonitas entonces ya cuando ella hace su copa grande y según ahora dentro de seis meses ya en seis meses se puede cambiar si uno quiere en un año ya cambiarle la puedes cambiar a una maceta ya va a estar la planta más grande así que la podemos cambiar a una planta más grande mira esta esta es una planta también desqueje pero este este no engrosa casi es bien es más delgadito así pero mira la forma que ha cogido como si fuera una cascada yo no la he yo no le he hecho nada esa es la forma que ha tomado lo que es el el gajo yo lo sembré cuando lo sembré es recto pero él se fue virando virando hasta que se puso así y así se quedó ahí está el camarógrafo apartándome para que para que puedan ver así que está sentado está cansado entonces mis amiguitos y amiguitas mira que bonita esta es blanca pero yo le ingerté esas rosadas triples atrás ahora también mira tiene hojitas pequeñas nuevas porque ellas todas han perdido las hojas ya les digo el calor la amigada la luz los hongos que le caen en este tiempo así que pero mira que forma más bonita y cuando ella se llena de hojas y de flores es que te hagan un espectáculo y eso es una planta todavía que es pequeña así que muy bonita que es tomó una forma muy bonita y ella te sorprende siempre va a tener sorpresas cuando la saca por eso le aconsejo sacarla no esperar que la planta se ponga muy grande muy grande abajo sin sacarla porque así ustedes pueden ir mirando la forma que van tomando y así ustedes van guiando la planta si les gusta hacer ese tipo de trabajo porque también pero les digo que es bien bonito gratificante al final los resultados que vamos teniendo y aparte de eso nos relajan y es una terapia como les dije estas plantas es como una es una manualidad que estamos haciendo simplemente eso es lo que lo que me gusta hacer para para que se vean bien bonitas las de lo que son las de gajo y también se lo hago igual también a las que son de semillas si se me pudre una planta que ahí tengo una también que a ver si les puedo hacer el video ahora cuando las tenga que plantar si se te pudre una de semillas también las cortas y les da forma para que te ramifiquen tras diario entonces vas a tener bellas plantas tratar de cortar la pareja para eso mismo para que tenga entonces ya otra forma si ella perdió su forma original para podrirse también esto le pongo estas portulacaria que esta es la variedad porque realmente desde que la estoy usando me ha servido mucho porque me está me ayuda mucho para la lluvia porque esta la portulacaria toma mucha agua y la rosa del desierto no se me pudre así que se lo doy como un tip pruebanlo para que vean también la pueden poner con su suculenta y por lo menos no se pudre porque esa planta toma agua y toma agua y es igual que cuando hay sequía aunque se ponga bien ella se pone bien finita no se seca tampoco es bastante resistente la verde también pero es muy lo que pasa con la verde es que crece muchísimo y entonces hay una competencia muy grande yo tengo varias en varios búcaros grandes que tengo que sacarla porque han tomado unos troncios ya están gruesos porque crecen bastante pero estas son cuerdas y son más finas no engrosan tanto como aquella tan rápido pero nos ayuda mucho en el tiempo de lluvia que las plantas no se nos pudran esto también es un esqueje se lo estaba mostrando ahí pero mira parece una planta de semillas pero realmente es un esqueje ya un esqueje ya más trabajado más grande y a la vez que uno lo está cortando ellos van engrosando y van cogiendo bellas formas también muchas veces las personas compran plantas y creen que están comprando una están comprando una una planta de semillas y a veces son plantas de esqueje que han engrosado porque son plantas de rápido crecimiento yo lo he visto aquí en los videos el que no lo sabe no lo sabe pero si eso pasa y las venden más barato también así básicamente es lo que les voy mostrando para que ustedes vean todo lo que podemos hacer con estas plantas y siempre y cuando las vayamos manteniendo que les vayamos haciendo el cambio de tierra que las vayamos cortando ellas van a ir creciendo van a ir engrosando y van a tener bellas COVID y después por supuesto la floración siempre y cuando alimentemos bien la planta porque estas plantas a diferencia de algunas personas que dicen que ellas no necesitan tantos nutrientes estas plantas si llevan nutrientes para la cantidad de floraciones que ellas tienen y si la alimentamos bien también van a van a ser más resistentes a las plagas a la lluvia al frío a todas las cosas que ellas tienen que soportar porque ellas son de calor pero aquí cuando el calor es demasiado también le queman los cables se se la deshidrata las plantas se 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 doblan de de calor las las flores se machitan y se caen toman hongo entonces si ellas están alimentadas ellas pueden resistir más todas las inclemencias del tiempo por eso se los digo si tienen que nutrirla y siempre nutrenla con fertilizantes que sean ricos en fósforo y potasio por supuesto que tienen que tener nitrógeno pero menos cantidad y todos los demás nutrientes que necesitan las plantas que vienen ya los fertilizantes también le pueden poner fertilizantes foliares ya cuando están cerca de floración lo que son los fertilizantes foliares de las orquídeas son muy buenos se los ponen en la se los ponen en las hojas y van a ver que las plantas les van a florecer pero eso no lo hagan no gasten su tiempo en tiempo de lluvia ni nada si no tienen porque lo que van a hacer es que van a perder ese tipo de fertilizantes porque cuando está lloviendo tanto no ya cuando vienen los tiempos que ya las plantas van a florecer se lo pueden hacer y van a tener buenas grandes floraciones bonitas y así aquí le vamos cortando todas las raíces que veamos que no le da una buena estética a esta planta se la vamos cortando vamos acomodando las larguitas que nosotros si queremos que abra más la planta si vemos que son que van a engrosar se las dejamos si es que nos gustan si no se las quitamos todas las que queden por fuera de la tierra es decir que estén cortas todas se las quitamos porque realmente ya no hacen nada en la planta no la van a alimentar ni nada y no hace falta tenerlas ahí y la planta va a estar más bonita con mejor estética y nos sirve siempre todo esto de de cómo se dice de de un relajamiento cuando venimos a hacerlo esto los esquejes también yo los planto aquí mismo en la misma maceta al lado se los muestro para que ustedes también lo hagan y aquí les les doy las gracias a todos los que miran mis videos a todos los nuevos suscriptores les pido que se suscriban que me regalen su like me van a ayudar mucho y así nuestro canal va a estar creciendo va a llegar a otras personas que les gustaría seguro que aprender de estas plantas cómo cuidarla cómo hacerle el trabajo de raíz y cómo tener flores de diferentes colores que al final de cuentas es lo que a todos nos queremos cuando hacemos polinizaciones y cómo mezclar para tener mejores resultados todas esas cosas que yo estoy segura que muchas personas que les gustaría y muchos que quisieran emprender con estas plantas así que le denme su like y que no les cuesta nada y también suscribirse es gratis todo es gratis así que muchísimas gracias a todos y voy a seguir trayendo videos que sean así para aprender todo lo que yo he ido aprendiendo que es aquí y dárselo a ustedes como ti y también lo que hago para que ustedes también lo puedan tomar hacerlo con sus plantas en sus jardines esto que le estoy poniendo es canela que mezclé con cúrcuma y se lo pongo a los esquejes porque como ya les dije no lo voy a mojar si lo fuera ya poner enseguida para afuera teníamos que ponerle cola rápida para que pegue y ya lo más importante de los esquejes es eso que no mojarlo enseguida para que no se pudre o ponerle cola y que queden fijos es decir así como este que estaba eso no puede quedar así si queda así no va a enraizar tenemos que ponerlo de tal forma en la tierra que queden bien fijos en este caso yo lo voy a tutorial porque este esqueje está muy largo y además está un poquito flácido porque la planta estaba varios días fuera de la tierra y no ha tenido agua y es un gajo bien largo pero ustedes siempre tienen que ponerle este bien fino igual que enraizarlo en arena es bien fácil y también se enraiza muy bien por eso mismo porque en la arena ya no se puede mover y ya así casi siempre enraiza mientras que la goceguen bien abajo o que esperen que se que se seque yo no lo hago mucho así porque aquí hay mucho calor y se deshidratan si lo dejo fuera de tierra mucho tiempo yo prefiero ponerlo en la tierra aunque sea en tierra seca y si no le pongo cola y ya lo pongo en la tierra y yo si lo pongo directamente al sol en este caso ella no era no lo voy a poner porque yo estoy sembrando con la misma en esta misma planta pero si yo fuera ahora mismo para una planta que ya está fuera yo lo voy y le pongo cola y los entierro ahí en la orilla de las macetas y se dan perfectamente y dan buenas dan las raíces bien y ya después cuando enraizan los sacamos con macetas individuales y eso es lo que hago ahí lo que estoy haciendo amarrándolo en un palito de hacer pincho para que se quede fijo y después le vamos a quitar todas esas hojas que le pesan mucho son hojas grandes esta es una planta que las flores son rojas de doble muy grandes son las flores sus hojas son grandes también así y de muy rápido crecimiento esta planta también por eso es que ve que se ve como si fuera una planta de ese mismo pues realmente es un es de esquejo así que mis amiguitos y amiguitos muchas gracias de nuevo agradecida y ojalá que este este tipo de de video les sirva de para hacer ustedes también en sus casas y entretenerse y ver todas las cosas que podemos hacer con con estas bellas plantas y también les puede servir a lo mejor algunos para vender sus esquejitos y y también ganan su dinerito porque si los trabajan le van a van a tener bellas plantas en un poco en poco tiempo y no y siempre lo importante es que los esquejitos ya les dije si les interesa el esquejitos traten de que ellos si enraizan si los tratan como es y los ponen fijos y los cierran con cola o si si no puede ser con canela con cúrcuma pero bueno entonces tienen que estar más secos o dejarlo unos 3 o 4 días antes de sacarlo para el sol y empezarle a poner agua y les regalo todos estos tips para que lo pongan en práctica y sus plantas crezcan pronto así que mis amiguitos y amiguitas muy agradecidas a todos ahora les voy a traer otra planta que es también de es de un esqueje pero como la blanca que les enseñé antes como una cascada esa esa es el mismo día son los esquejes de la misma planta que los puse y van a ver qué diferencia hay de unos de otros para que vean que todas todas las plantas cogen en diferentes formas aún siendo la planta de decir esquejes de la misma planta y hay unos que hacen formas más bonitas y otros que hacen formas diferentes pero todos tienen diferentes formas y por eso es bueno lo que les digo sacarlo cuando ya tienen cierto tiempo para eso mismo para cuando los van guiando ven las formas que van cogiendo más bonitas y van retirando las raíces que no quieren porque a veces cuando los dejamos completamente se cogen formas que a lo mejor no son tan bonitas pero son bonitos también para mí todo lo de esta planta para mí es bonito porque a mí me gusta mucho igual que me gustan mucho los anturios me encanta es una planta para mí preferida y las orquídeas también así que todas las plantas para mí son me encantan pero bueno son plantas que me gustan mucho la cuna así es lo facilito esos gallitos aunque sean chiquitos se dan bien y le ponemos la partura lacaria para que enraíce aquí y nos ayude con el agua porque aquí ya sabemos que vive mucho si vives en un lugar seco que no lleve tanto bueno no le pongas la partura lacaria porque la partura lacaria sí esa partura lacaria toma muchísima agua y entonces vas a tener un problema de que la planta se te puede también deshidratar y este es el esqueje que les quiero mostrar que es igualito que el otro que parece como una cascada es decir igualito no que es de la misma planta y mira la forma que este cogió completamente diferente estaban en macetas iguales que eran estas macetas verdecitas y mira la planta ha cogido una forma completamente diferente pero completamente diferente ellos son ellos son blancos a esta posiblemente la quiero injertar también ese mismo color rosado que tiene la otra pero dejándole su color blanco porque queda muy muy bonito cuando florece y ve que ellas cogen esta planta coge esas formas así que 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 los gatos se cogen que se viran ellos mismos y la planta madre es decir la planta que es de semilla que hoy no se la voy a estar mostrando pero más adelante se la voy a estar mostrando es una planta con una forma muy linda una copa bien formada una planta que ya está un caude muy grande que ya por cierto tengo que sacar que ya tengo que sacar no sé si este año me dará tiempo pero tenía que haberlo sacado este año y no lo he hecho y es una forma bella la que tiene esa planta y y sus esquejes van mostrando que van cogiendo formas así como 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 la planta y ahora tengo semillas de esa planta es decir tengo bebé de semillas que voy a esperar a ver a ver cómo van a ser las formas de esa planta porque esa es una de las cosas que tenemos que mirar también las características que van teniendo los caudes y en base a eso polinizamos para también obtener formas y características de la planta que queremos porque como van a ser hijos de la planta van a tener formas así de que forman diferente eso es muy importante cuando cuando polinizamos y queremos obtener lo mismo que caudes diferentes o caudes con características especiales no sabemos cómo nos va a salir pero tenemos más posibilidades que nos salgan porque esa es la forma de esas plantas igual que cuando tenemos flores también tenemos que mirar eso cuando vamos a polinizar si queremos tener diferentes colores se los voy a ir explicando más adelante en otros videos y ahora al final como les dije ahí lo estoy limpiando todas las raícitas ese se quemó y ya mismo se recuperó solito yo no he tenido que hacer nada ni nada porque les da mucho el sol y a veces se queman las plantas pero ellas se recuperan ellas se recuperan ellas mismas a no ser que si ves que es mucho hay que quitarlas virarlas eso nos pasa a veces cuando las movemos o si hay una planta delante de ella y no nos damos cuenta y la quitamos y la planta le daba sombra les pasa se queman por eso hay que estarlas mirando virando y cuando quitemos plantas tenemos que darnos cuenta si es que está dando el sol en esa parte porque en un día nada más se nos queman y tenemos que mirar porque se nos pudren si no nos damos cuenta y el sol las quema mucho y acuérdense que aquí al final les voy a enseñar una flor muy bella que me dio que me dio la planta de una planta de semilla que de las polinizaciones que se me murió la plantita pequeña la moví de eso y esos días no dejaba llover y la había mojado y no se secó y no me di cuenta y se me pudrió cuando me vine a dar cuenta era tarde pero pude coger un pedacito y ese pedacito lo ingenté en en una planta de las que tengo más grande de semilla también y y ya está floreando y está precioso el color un color diferente está bien bonito se parece un poquito no no se si te ponen a analizar no se parece tanto pues más adelante les voy a enseñar lo que es la madre de la la donde nació la la semilla pero tiene colores diferentes que de la madre pero tiene características algunas pocas características pero viene de esa base genética que al final es lo lo importante tener flores diferenciadas colores diferentes de lo que tenemos y también estoy teniendo varias plantas que están ahora floreando pero el problema es que la lluvia no se les caen los botones y son plantas que son su primera floración y traje unas unas cuantas para poder ver la floración vea que bonita nos queda mira que caude más bonita ahora cuando ella se llene de hojas y de sus flores va a quedar muy bonita esa planta mira la que parece una cascadita también va a estar muy bonita ahora cuando ella se y ahora al ella estar en el sustrato nuevo se pone muy bella mira estas son de semillas es su primera floración muy muy bonita y ahora después les voy a mostrar al final esta bebé es la que tiene la ese es el color de la que le dije la primera que hicimos de las flores una flor bien bonita y ve mira las formas que que es graciosa no le quité esas dos de ahí porque las hay graciosas y ve que ella se quemó ahí pero ella misma ya se recuperó y ve que como se les viran sus 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 gajos por eso es que también la lo que es la otra la cascada se le viró así porque es la característica de esa planta y esta está muy bonita me encanta este estilo las veo preciosas y así que ahora cuando ella se ponga más gruesa y su la ramificación de lo que es su copa se llene de hojas y flores va a estar muy muy bella y esa que está ahí al ladito esa es una de semillas que es bien laquita 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 y tiene una flor doble también bien bonita pero mira esa color que color más bonita eso es lo bello de tener estas plantas la cantidad de colores que vamos obteniendo diferentes es muy muy gratificante es muy muy bonito trabajarlas de verdad que y yo pienso que todo el mundo lo puede hacer no es nada especial todo lo podemos hacer y ahí tengo gajitos que están ya eso se lo estoy mostrando porque tengo más ahí ramificados que tienen raíces enraizados que voy a estar sembrando para seguir teniendo plantas así bien bonitas y esta es la planta que le quería mostrar miren que bella la parte de abajo yo la trabajé es de semillas y la trabajé y esta fue la que le injerté y miren que bella ese es de aquí me salió de las plantas de aquí de la casa y estoy muy contenta con los resultados que estoy